¡Suscríbete! Desnúdame, hazlo de pronto, acaríciame Quiero ser tuya nada más, nada más Tómame, que estoy ardiendo de pasión Quiero sentir tu aroma dentro de mí, de mí Para que entres en mi cuerpo y formes parte de mi vida Para fundirnos piel a piel en las caricias Y así en el juego del amor, sentirlo todo Hasta saciar esa pasión que hay en tus ojos Para que entres en mi cuerpo y formes parte de mi vida Para fundirnos piel a piel en las caricias Y así en el juego del amor, sentirlo todo Hasta saciar esa pasión que hay en tus ojos ¡Bésame! ¡Bésame! Como si fuera la primera vez que estés conmigo Allí ¡Bésame! En el silencio del amor, en el rincón aquel de nuestro cuarto Amor Amor Para que entres en mi cuerpo y formes parte de mi vida Para fundirnos piel a piel en las caricias Y así en el juego del amor, sentirlo todo Hasta saciar esa pasión que hay en tus ojos Para que entres en mi cuerpo y formes parte de mi vida Para fundirnos piel a piel en las caricias Y así en el juego del amor, sentirlo todo Hasta saciar esa pasión que hay en tus ojos Para que entres en mi cuerpo y formes parte de mi vida Para fundirnos piel a piel en las caricias Y así en el juego del amor, sentirlo todo Hasta saciar esa pasión que hay en tus ojos ¡Gracias!